No hay audio Arre Que sería una lástima Uh, no, sí, hay audio Vale, chicos, hay audio Ojo que en YouTube no había nada Ay, la música, boludo, estaba mejor sin audio No sé si lo tengo que subir yo de este lado, porque no tengo audio yo Sí, lo va a tener que subir de tu lado Otra complicación más Vamos, salvaje Amor salvaje Esto es en Rosario, ¿no? Tiene esa boina Del canalla Ay, cómo les duele caminar, boludo El vitreo no me hace nada, porque los polígonos de mi espalda son más afilados Después les voy a pasar un capítulo de una cosa que también, que les duele caminar un montón ¿Más que esto? Este momento no lo estoy viendo porque estoy tratando de encontrar el audio No vemos, puto Una película de Tak Aoki Mirá La gana de hoy La animación se llevó, boludo Ah, y el del fondo Ah, que es eso Se prendió fuego la mano, boludo, para entender eso Alimá la boca Que hijo de puta Miren que eso Uy, no sé si quiero escuchar el audio de esto Buenas redes ¿Qué les pasa a esta gente, boludo? Veo las manos y me acuerdo de Crazy Frog, boludo Me dolió, pero me acomode Esta gente tan animada, está sostenida con hilito de arriba Es una obra de arte Acabo sangre, boludo Pero, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Oshiete! ¡El ojo del viejo! ¡Nora Neko! ¿Cómo se llamó el pelotudo ese? El de Tokyo Ghoul? No, no me acuerdo Tiene un nombre re fácil, pero ahora no me acuerdo Pelotudo También Algo como Kirito que rima con Chupapito Con Chupapito ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿También está muerto ese muchacho? Creo que está muerto ¿Por qué? Porque pálidos están todo el mundo ¡Taro-chan! ¡Taro-chan! Hizo bien 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 No está entendiendo nada, la súper No, yo tampoco No sé qué de... qué está pasando Vamos el indio No los hace pegués ¿Qué es Paku-san? ¿Quién es el de india Salari? Voy a tomar el Ixir de la locura... ¿Qué le pasó a Naruto? Naruto, te has hecho pija, boludo. ¿Qué te pasó? Esa edición de Panini te está matando. Desde que me abandonó Hinata. Más de 200 capítulos de Boruto, eso me pasó. La muerte del zorro, eso me pasó. Hasta la mano se sacó un boludo. Sacó una mano, me pareció un minuto. Qué grande, Scioli. Ahí, ahí el bebé, boludo. ¿No va a sobrevivir el padre o el pibe? ¿O los dos? El bebé. Vamos, capo, hasta la Play 1 tenía más movimiento que vos. No, no, no. Si no, 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 no. Pero no, no. Está re muerto, boludo. Fui a un tío consultor externo para decirle, está muerto. Cada vez está más padre, está pre podriendo. Jajajaja, le faltan las moscas, güey Dijo que no va a sobrevivir, y ya hace rato que no sobrevió, amigo Es lo primero que le dijo porque estaba muerto, güey Me hace gorra haciendo referencia a Woogie Pop ¡No! ¡No voy a ir! No... No, no lo he escuchado. No lo he dicho, no lo he dicho. ¿Puedes usar esta casa? Qué ventilador raro. Después de que terminaron de hacer toda esta animación, aprendieron de sus errores y se pudieron hacer la animación de Full Throttle. Al de tatuaje, amigo. ¿Qué? ¿Por qué Pac-tan? ¿Estás en el bosque? ¿De qué billete que lo sacaste? De Walu, perdón. En Cowboy, ¿viste? ¿El árbol, figurita? Raja, abuela. ¿Vale? Vuelve serenito, te perdonamos. Vamos a eliminar la ley de etiquetado para que vuelvas. El árbol. Toma. Toma, hijoputa. ¡No! 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 la vuelta te pegó esto ay que hermoso el producto decía grandes giros en la trama este tatuaje que conseguí de los chicles bazooka me dan esta super fuerza y eso que yo vi hemos visto violencia fue la ultima pelicula pero esto se te yendo a la mierda como de entender los golpes con tanto triangulo eso no son golpes son apuñaladas uuuh cuantos golpes puede resistir a este pendejo boludo no se pero creo que con eso lo mata esta flotando ese alambre boludo uuuuuh juchujujuj��요 no yo me quería reír de la mala animacion, de lo violento que se puso Toma te doy plata comprate una persona comprate una polido, esto es feliz mira kojima Pensé que era el de ASEAN KUNFU También, todos los chinos son igualos El mismo batido Dos horas después, muerto el pibe Creo que a el león le falta mucho para que se muera Estaba rodeado de mosca ¿Qué le va a dar? ¿Un super brazo? Si, sos feo, capo O sea que es la primera vez que te veo en un espejo Esto tiene una... Como el primer capítulo de un nekesu El pibe huérfano lo caga en la palo O tiene un poder ¿Qué onda que huello? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Track! Se la está rompiendo, boludo El diseñador de este era fanático de ET, boludo Relarga su cuello ¿Viste esa... Pobre que llamaba Dark Knight Returns Pero la animada, ¿viste? Cuando el Joker se rompe Hijo Si, si, si Crackle Se usó la tabla bobageada Hijo Delante, por moda, capo Así que estás sola, amiga Estás sin dueño No te hace falta un par de polígonos extra que te abracen Este es flor de polígono, no te falta 18 minutos ¿Cómo se maneja para una moto? Con una sola mano Siento que estoy viviendo en un juego indie Pero de la época donde el año que viene Sale en la Play 1, ¿viste? Sí, sí Estaba muy bien entonces el indie ese Dale un poco de tiempo Ay, me duele esa camisa El bebé, vaya Que se cague el bebé, no era mío de todos modos Lo rebuena a la mierda Sacó un chef a que la alfabetra que andan Sí, es innecesario esto, boludo ¿Cómo lo va mismo? No, lo acabo de romper, viejo Lo mató al viejo Creo que va a durar un rato más Efecto de sonido 10-10 Va para trigger Qué hijo de puta, boludo Buenarda Dios te bendiga El indio con Kojima Voy a comer este tubo de polígonos para recuperar lo que me faltan ¿Qué hacía el Boopsy ahí, boludo? O sea, fue el furro, boludo Tiene de todo, boludo Teni no Kojima, furro La remake de Regal en el barrio chino Había menos gente antes Alta script, boludo Alta script, boludo Uuuh, buena Ligó el furro Si Aparecen los personajes de Locward Alta tema, boludo Si, iba a decir eso Mirá, boludo, red cool Bebore Dejalo tocarlo, boludo Pegale Creo que no estaría funcionando Mejor lo empujo A la moto más lenta del mundo Eso la gente va a decir Me incrementaron lo Me incrementó el pingüil Venga, ala Si 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 Esa cara de boludo, me rompo el malo a boludo, muchacho Lo cagaste a piñe Te disparas sin apretar el gatillo, boludo De ahora, grande el indio El CGI es vulgaridad Dijo y me buggeo, bueno voy a pelear el brazo biónico Dale Full Metal ¿Pudrió? ¿Se pudrió? Antes podía derrotarme, pero ahora soy inválido Inválido Power ¿Dónde están esos puños? Pero si le pegué, le pegué, lo tengo grabado Fue lag Pero una picardía Que el servicio de internet empiece a andar más Chapa la boca Chapa la boca Chapa la boca No, no, por favor No, no, no No, no No, no Fue turbio Listo, se terminó el chapa la boca Chapa la boca Chapa la boca El cigarro que creí que te dije Ufff Poquita de epilepsia porque no podía faltar ¿Y por qué antes no lo pudo vencer? Porque usaba dos brazos Tenía mucho brazo para vencer Mirá, Axel Rowell ¿Y el bebé? Muerto, digo, en la casa Como el padre Ufff ¿Y el bebé? Me gustó, le gustó, ¿eh? Giro el cuello y me sonaba a mí, boli Ah, no es triste, ¿no? Me parece que me gustó Bueno, es un sabiduría, ¿no? Esto es lo que... No sé si lo sabes, Axel Rowell Así es, ¿y qué haces? ¿Eh? ¿Eh? Ah, vamos Eso es Pues... ¿Eso es... ...escojo? Pinto el shouting, ¿no, bol... ¡No! ¿Qué es ese fuego, boludo?! Está hecho mierda la columna, boludo Tiene la joroba muy abajo El niño bala Vamos, entro voy ¿Eh? ¿Con el otro brazo? Mi poder era ser zurdo Me estoy re decepcionando El fueguito de fondo, boludo ¿Por qué con eso no lo demás? El fueguito de fondo es software, boludo Che, pero si pegó con la otra mano Si, pero se defendió con la otra, creo Vean, de Luffy, digo, Naruto Ah, mirá la remera, un arma De los Gundam Me duele Me duele vivir acá Ahora te haces al rápido Pero, vean que para Veneto viste que venía en moto Ahora te haces al rápido En cuanto al rápido Toma la pija Toma la pija Boa, doblan el cuello, boludo Como si fuera un ñandu Ha cerrado, Kojima Se tenía los tatuajes como Tokyo Revenge Sale de teoría, Tokyo Revenge es un plagio de... De Jarubo Falta los viajes en el tiempo y ya está, ¿no? Ese era el capítulo 2, pero fue cancelado No alcanzaba el presupuesto 49 Ah, pero pegate ese número Es el número Listo, ahí tenés el viaje en el tiempo 49, dios, no un mes No, 49 Todo el brazo y pierdo Y también Y así Y ya está En el mismo lugar También está entrando Yoko-chan Guardalo bien, porque no nos vamos a recordar nunca No te preocupes que esto, dame 3 horas de edición y está en YouTube. Quería dedicarle más tiempo a esta serie, pero me centraron en Shenmue. Con esa banda de Venezuela, con razón boludo. ¿Qué? ¿Qué dijo? No sé. No apreté atención. Ah, es re cheto. Se volvió re nazi, como Tokyo Revenge. No sé. Por un momento pensé que le agarró un infarto en medio de la bicicleta. No sé si es que no se vea la bicicleta. La bicicleta le va a agarrar un infarto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé. Le estaba haciendo un peti el viejo. Sí. Me están agrandando el pit. Poderoso, 7 centímetros. la tenes chiquita pelotón tremendo virgo pero atrevida la pendeja se le murió el marido si, enterró el pibe con el marido que aparece en el opening de todos los bots che, que bueno sos un capo fresh sos un capo fresh para traducir esta mierda te habrán pagado muy bien perdimos yo en verla y que voy a producirla la concha de tu madre los créditos más lentos el lagazo, viste, con los créditos tiene post crédito me quiero revivir me quiero revivir bastante chiquitos es el logo de copyright así nomás, boludo panel de voluntad dios mío los cánceres de este viernes yo no, yo no yo no, yo no tamo tamo sonidos no, yo no yo no